Santiago Tenorio es uno de los jugadores más destacados de Tuluá FS y en diálogo con CNC Noticias entregó un balance del desempeño del equipo en el torneo profesional de fútbol de Salón. Lo hemos desarrollado muy bien en la primera etapa que fue la de grupos, hemos logrado el segundo lugar, fue un grupo competitivo con el que quedó en el primer puesto que es Pitalito y muy buenas sensaciones para la fase que viene porque el grupo está muy unido, está muy bien preparado tanto física y tácticamente y esperamos seguir avanzando en el torneo que ahora es que empieza lo más importante. La idea es confiar en el trabajo que se hizo en la fase de grupos apostándole a tener el protagonismo en el juego, obviamente seguir las indicaciones del profesor y a donde lleguemos proponer porque pues en últimas eso es lo que nos ha venido dando resultado. Pues bueno, estrategias dependiendo del rival, dependiendo de cada momento del partido, lo que te digo es que la fuerza de este grupo es la unión y el trabajo que hemos venido desarrollando ya casi tres años y nosotros confiamos en eso, en el trabajo día a día y ahí se ven los frutos. Sí, sí, ya ahorita esta fase todos los partidos son difíciles, todos los partidos son a matar o morir porque pues si perdés estás prácticamente afuera y el equipo de Guerreros Pijados es un equipo fuerte, pero igual vamos a salir a ganar. Sí, como lo dije anteriormente, Tuluá demuestra que es una ciudad que le apuesta y le apoya al micro y cada fin de semana se ve reflejado en la cancha con el apoyo que nos dan. Gracias. 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 Gracias.